MÍTEL TUBE MÍTEL LOLA ¿Queréis jugar a algo? Yo estoy con la tablet Yo estoy con mi spinner Pues... Ahora voy que tengo una idea Vete a saber las ideas Que tendrá Leo Y son muy guerreras Amigos, tengo una idea Voy a llevar el cartel opaco Hola, cartel opaco Hola, Leo Hoy quiero traer un paquete ¿Quieres un paquete? Sí Pues no te preocupes, voy para allí Vale Cinco minutos Vale, cinco minutos Sí, sí, sí Vale, adiós Adiós, adiós, hasta ahora A picar la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El cartel opaco ¿El cartel opaco? Sí, porque yo le he llamado Ah, sí, sí Ah, vale Hola, amigos Hola, Miquel Hola, Lola Hola, Leo Hola, cartel opaco Buenos días Os traigo un paquete ¿Un paquete? Sí, sí, sí Un envío de Toy Planet La tienda de juguetes Toy Planet ¡Guau! Aquí está, eh Muchas gracias Bueno, gracias a Toy Planet Yo me voy, eh Que tengo que seguir con el reparto, eh Espero que os guste Que os paséis bien Adiós Adiós Un buen día Adiós Amigos Si queréis ver lo que hay adentro de este paquete de Toy Planet ¡Nos vayáis! Leo, Lola, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Vamos a comenzar a abrir la caja A ver A ver un poco de esto A ver ¡Guau! Pues esto sí quiere ver Lo que es Encima hay globos, amigos También hay globos ¡Hay globos! ¡Hay globos! ¡Hay dos globos solo! Para mí y para el Miquel Porque no hay ¡Ya! ¡Uuuh! Y hay un montón de pistolas ¡Y yo esta! Yo llevaré esta A mí me gusta esta igual A mí me gustaba esta Amigos, nos han enviado pistolas de agua Y son muy chulas La mía se llama Tsunami Y es de color verde Y tiene dos cañones Para disparar dos chorros de agua a la vez La mía se llama Tormenta Y es roja La mía es un huracán Y me encanta el azul Es como el mar Y también tenemos esta Que se llama Tornado Y es azul clarito Es azul más flojo ¡Ya estamos preparados! ¡Venga! ¡Vamos a divertirnos! ¡Venga, Lola! ¡Os voy a mojar a todos! ¡Cuidado con este! ¡Que moja mucho, eh! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Y ahora vamos a hacer la guerra de pistolas de agua! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! Pero primero hay que cargarla Porque... ¡Vamos a la cocina! ¡Venga! Voy a cargarla Esto flota, ¿eh? Esto flota ¡Venga! ¡Ya estamos preparados! ¡Ya la tenemos cargada! ¡Vamos a disparar! ¡Nubio! Vamos a hacer prueba de puntería A ver qué anda arriba Antes de esa botella que hay ahí ¿Vale? Es como que me llamas ¡Papareos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Fiveball! 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 ¡Tengo que rellenar la munición! ¿Cuándo? ¡Pues si no es! ¡Suscríbete! Ya me toca a mi cámara ¡No, dices eso! ¡Dices mío! Vamos a ver la distancia de esta pistola. Vamos a ver hasta cuánto llega. Ahora está arriesgando las flores. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ha llegado hasta aquí. Doce pasos. Eso es mucho. Los zapachos. Los zapachos. Los zapachos. Estas pistolas disparan un montón de veces sin tener que recargar y llegan lejísimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!